Esto es Tobey Maguire en diferentes idiomas Antes de empezar no olvides que subimos video todos los días, así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno Y si ya la tienes activada, desactívala y vuélvela a activar, porque a veces no funciona En este canal ya tuvimos a Tom Holland pero en diferentes idiomas También tuvimos a Andrew Garfield en diferentes idiomas Y hoy toca a Tobey Maguire mientras interpretaba al hombre araña pero igual en diferentes idiomas Así que comencemos desde el principio con la presentación del mismo Peter Parker Aquí la tienes en su idioma original En francés Y yo soy, ¿Vos êtes sûr que vous voulez lo saber? La historia de ma vie n'est pas faite pour les ames sensibles Cette fille, la voisin ideal, Mary Jane Watson J'étais amoure d'elle avant même d'apprécier les filles En español latino ¿Quién soy? ¿Seguro quieren saberlo? La historia de mi vida no es para los miedosos Esa chica, la chica de al lado, Mary Jane Watson La mujer que he amado desde antes de que me gustaran las chicas Ese soy yo Y en español de España ¿Que quién soy yo? ¿Seguro que queréis saberlo? El relato de mi vida no es apto para gente timorata Esta chica, mi idealizada vecina Mary Jane Watson La mujer a la que ya amaba incluso antes de fijarme en las chicas Después de que Peter Parker lo pica la araña nota un gran cambio Pero así es como suena en su idioma original Así también es como suena en francés Ahora escúchalo en su versión al español latino Y por último en su versión al español de España Bueno, el gran cambio lo tienen en los diferentes doblajes Creo que todos recordamos la primera vez que Peter intentó lanzar su primera telaraña Dijo algunas palabras mágicas que creyó que lo ayudarían a que la telaraña saliera Estas son las palabras que dijo en inglés Así es como suena en francés Aquí lo tienes en español de latinoamérica o español latino Y aquí lo tienes en castellano Hace unos días hice esta publicación en la sección de comunidad Y leyendo los comentarios hubo varias personas que realmente no entendieron la referencia Pero bueno, aquí te la traigo en su idioma original También en francés En español latino que es de donde sale el meme Y por último en castellano O español de España Realmente no me sorprendió que hubiera muchas personas que entendieran la referencia Me sorprendió más bien que hubiera muchas personas que no entendieron la referencia Pero bueno, ahora ya sabes de qué se trata Sus necesidades no son problema mío Pero en inglés Now he's going to get away with my money I missed the part where that's my problem Francés Español latino Ahora escapará con mi dinero Sus necesidades no son problema mío Y en castellano Ahora se ha alargado con mi dinero Ignoraba que ese fuera mi problema Siendo sinceros en ninguno de los doblajes que pudieron ver Es exactamente lo mismo que en la frase original Pero bueno, aquí ya dependerá más de cuál te gusta más Después de que mataran al tío Ben Tenemos esta escena en donde Peter logra alcanzar al ladrón Y esto pasa pero en inglés Francés Español latino Y así es como suena la versión en español de España Te invito a desayunar en la noche Pero en diferentes idiomas Inglés Francés Español latino Te invito a desayunar en la noche Pasaré a probar el café que sirves en el mundance Y en español de España Castellano Podríamos almorzar una noche Verás, un día de estos me pasaré a probar tu café de mundance Después de que Peter o el hombre araña Como lo quieras ver salvar a Mary Jane Esta le pregunta que quién es Y él le contesta lo siguiente Esa fue su versión original Y aquí la tienes en francés Español latino Y en español de España ¿Quién eres? Tú me conoces ¿Yo a ti? Tu amigo y vecino Spiderman Y bueno, hablando específicamente De los diálogos únicamente de Peter Parker O de Tobey Maguire Como Peter Parker En esta película La verdad es que ya no encontré Algunas más interesantes Para comparar los doblajes Así que pasemos directamente Con el discurso final Pero en inglés Lo que sea que tenga vida en mi Nunca olvidaré estas palabras Con gran poder Viene gran responsabilidad Este es mi hermoso Mi cursa ¿Quién eres? Yo soy Spiderman En francés Español latino No sé lo que la vida me depare Pero nunca olvidaré estas palabras Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Este es mi don Mi maldición ¿De quién soy? Soy el hombre araña Y en castellano Y en castellano Independientemente de lo que me depare esta vida Nunca olvidaré estas palabras Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Esa es mi virtud Y mi maldición ¿De quién soy yo? Soy Spiderman Con esto terminamos las comparaciones De estos doblajes Pero de la primera película Ahora pasemos a la siguiente El hombre araña 2 Esta película dio origen A algunos memes Y sobre todo Al de No digas mamadas Pero 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 No nos adelantemos Vayamos desde el principio Tengo que decirles Desde ya que esta película La vi en las dos versiones En español latino Y en español de España Ya saben Sobre todo para ver contrastes Entre las frases y diálogos Pero realmente En esta película Hay muchísimo Pero que muchísimo diálogo Creo que son más las escenas de diálogo Que las escenas de acción Muchas tampoco son Del hombre araña O de Peter Parker De todos modos Me esforcé por traerles algunas No son muchas Pero aquí les traigo Algunas comparaciones La icónica escena Del elevador Pero en inglés Oigan 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 Los interrumpo Porque no puedo más con esto Como les dije Estuve viendo la película En español latino Y en español castellano A la par Pero me di cuenta Que la versión del español De España Tiene escenas extra No sé por qué Pero es que así es De hecho Cuando estaba viendo Precisamente esta escena Doblada al español de España Vi algo que dije Yo no recuerdo Que haya pasado eso La película Como saben Está en Netflix La pueden ir a ver Y comprobarlo ustedes mismos Y la versión en español de España Pues ya saben En qué páginas Las pueden encontrar Pero ¿Por qué tiene escenas extra Esta versión? No lo entiendo Vean Esta es la escena extra Quisiera decirte Que tu imagen Es sensacional Está muy lograda El traje Esa cosa Todo está muy Y de hecho Me di cuenta Que no es la única escena Que tiene Son varias Como esta Esta que ya vieron Y esta otra Mi padre siempre me decía Que nunca valdría para nada Que jamás me querría ningún hombre Y vas a pasarte el resto de la vida Queriendo Bueno Tiene más Pero ¿Por qué? No lo entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Una vez dicho esto Continuemos con los doblajes Esta es una escena Que nos muestra El probable origen De los dolores de espalda De Peter Parker En inglés Luego también la tenemos En español latino Y por último La tenemos doblada Al El idioma Al español De España Bueno amigos Yo sé que todavía Falta la película Del Hombre Araña 3 Y Spider-Man No Way Home Pero recuerden Que con Spider-Man No Way Home Tuvimos un video Dedicado a la comparación Del doblaje De toda la película No solamente No solamente de una persona Sino de toda la película Y lo pueden estar encontrando Por aquí La tarjetita que te está apareciendo Spider-Man No Way Home En diferentes idiomas Y no quisimos incluir aquí Spider-Man 3 Es porque con esa película Comenzaremos la serie de videos De el Hombre Araña En diferentes idiomas Ya no solo con una persona O un actor Sino con la película completa Mientras tanto Espero que hayan disfrutado Este video Esta comparación De doblajes Pero bueno amigos Gracias por quedarte Hasta el final No olvides que puedes Seguirme en todas Mis redes sociales Que te están apareciendo Por aquí También recuerda Seguirme en Twitch Vamos a hacer directo Todos los días Y bueno Los espero por ahí Suscríbete Activa la campanita Déjanos tu like Y tu comentario De esa manera Ayudas a que YouTube Recomiende aún más Este video Nos vemos en uno nuevo Y Bye Chau Chau